La venganza será terrible Numerosos elementos que nos van a permitir conectar con un público exigente y numeroso Sí señor, buenas noches Buenas noches a mis compañeros Un público, a mis compañeros parece un... ¿A mis compañeros? ¿Qué se cree que es esto? Una unidad básica señor A mis compañeros Parece una dedicatoria de un libro o algo así Bueno, el público exigente que usted señala Es el público que se sostiene la pera Sí, claro Mientras está la actuación Es el peor público Porque viene a exigir incluso después Por ejemplo, devuélame la plata A mí no me gusta el público que se muerde el labio mientras uno habla Como diciendo Qué hambre se decía antes Qué hambre ¿Cuándo termina esto? Eso es muy antiguo Qué hambre Y se enfatizaba Qué hambre Bueno, señores En todo caso tenemos muchas noticias que dar Acerca de nuestras actuaciones presentes, futuras y pasadas Comencemos por la Ciudad de Buenos Aires Porque mañana retomamos las funciones en el Chacaré de Anteacre Nadie debe faltar Mañana primero y después estaremos los días 15 y 22 Que son viernes también Volvemos a Chacaré En el Chacaré Y dentro de la Ciudad de Buenos Aires Estaremos en el Teatro Devoto De Villa Devoto La Avenida Lincoln y Chivilcoy Sí, señor El sábado 9 de noviembre Sábado Sábado Así es Todo eso es para la Ciudad de Buenos Aires Pero también iremos a otros lugares A ver, déjeme preguntar por Rosario Bueno, Rosario es al fin Jueves 28 de noviembre Ah, falta un montón Jueves, sí, pero jueves 28 de noviembre Vamos a tener Rosario En el Teatro Broadway Va a ser eso Bueno A las 20, 30 horas esta vez Y antes, atención Morón Sí, atención Morón Atención Lomas de Zamora En Morón estaremos el 14 en el Teatro Morón Y el domingo 24 en Lomas de Zamora Teatro Dan de León Ahí en Dan de León A nuestro turno El filósofo Darío Steinreiber Y este que habla Sí ¿Cuál? Llevarán este Bueno, muy bien Llevarán adelante Es un decir Sí El espectáculo titulado La conversación infinita Es una charla filosófica de Steinreiber Y paródica en mi caso Pero uno aprende como si fuera una clase De puan Sí ¿Aprende? Sí, o sea, no Digo, nombran filósofos y conocen Claro, todos se hacen así con la cabeza Ah, bueno Como si los conocieran Está bien Lo importante de la filosofía Son más las preguntas que las respuestas Muy bien Se va llena de preguntas Eso es lo primero que dice Darío Steinreiber Y lo último también Claro Bueno, en todo caso Estaremos en el Teatro Coliseo El día Domingo 3 Ahora Ahora mismo Ahora mismo Y el domingo 10 Muy bien Todos los domingos Todos los domingos Sí, estos dos domingos Estos dos domingos todavía Las entradas ya están en venta Ya deberían estar agotadas Bueno Y sin embargo Y sin embargo No lo están Bueno No lo están Así que Falta un montón todavía No No, es este domingo Es este domingo Señor Pero para el otro Porque faltan 10 días Y bueno 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 Eso es todo Pero tengo aquí una noticia Atención Mar del Plata Atención Mar del Plata Hay un lindo espectáculo El sábado No se anote Que no sale la foto usted El sábado 9 de noviembre En Villa Victoria Me encanta Usted debe conocer ese lugar Claro que sí Donde vivía Victoria Ocampo Claro Pero ahí se hacen Muchos recitales De música Sí se hacen muchos recitales De música Esto queda en la calle Mateu 1851 Y el espectáculo se llama Postales y Margaritas Bueno Un ensamble de música Y poesía Sábado 9 de noviembre Este En No dice acá Ah sí Dice A las 18 horas Mirá que linda hora Me encanta para ir ahí Para ese lugar Sí ese lugar Lleno de árboles Y bueno Músicos y poetas Julia Molinari Natalia Bericat Y Leo Cubiela Esto es Sábado 9 18 horas Villa Victoria Mar del Plata Qué lindo Qué lindo Mar del Plata ¿Cuándo vamos a volver a Mar del Plata? Nunca más volvemos A lo mejor volvemos ¿Volveremos algún día? Sí sí A lo mejor volvemos Bueno ¿Alguna otra cosa? Sí señora Sí Ya están en venta Todos los libros Que yo he escrito Alguna vez Sí Y que Planeta ha editado Bueno ¿Se acuerda que no estaban En la librería? Me acuerdo Y me acuerdo que usted le dedicó ¿Qué? Alguna cosa ¿Alguna cosa a Planeta? No estaban Y ahora resulta Que se los tiran por la cabeza Están Porque apenas Ahora no los compro nada Dice la vieja Uno tiene que andar pateando El libro de Dolina Bueno Y viene la Navidad Es el mejor momento Para regalarle Un libro Escrito por mí A algún pariente insoportable Sí Sí Es raro Regalar para Navidad Un libro propio ¿No? Que yo regale Claro No está mal Un libro suyo No como Eso no Eso no Un día Beca Creo que era el cumpleaños De Ronaldo Sí Y no de Cristiano De Ronaldo Ronaldo Sí Y ¿Sabés qué le regaló? ¿Qué le regaló? Un par de botines de fútbol La marca Beca Genial Parece Y entonces Ronaldo le dijo Pero David Yo soy Ronaldo Muy buena respuesta Muy buena Extraordinario Bueno Eso es todo Claro Vamos si usted quiere Al tema principal de hoy Que es comportamiento en el desierto Bueno No sé si se refiere a comportamiento En el sentido de etiqueta No No lo creo porque La etiqueta se refiere más bien A cuestiones con los demás Sí Cuestiones de precedencia Reuniones sociales Dónde se sienta cada uno Cómo trata uno al otro El desierto es por definición La ausencia del otro Sí, claro Con quién va a ser amable uno en el desierto No, por eso Sin embargo el mundo está tan loco Que por ahí es sobre eso el informe Sí, podría ser Y yo no me doy cuenta Si usted quiere Comenzamos a ver qué es lo que dice Por favor Porque siempre tengo el plan De hacer una excursión al desierto Sí Ahora ¿Cómo se considera Que un lugar Es el desierto? La ausencia total de vegetales No No, pero a veces hay algunos Por ejemplo El desierto de Texas Tiene todos Esos arbustitos Que pinchan Todo pincha Si hay planta Pincha Todas y todos No, no Todos Si hay alguna planta Pincha En el desierto Eso es seguro Porque el agua No llega Tiene poca agua Y el agua hace tiernas a las plantas Las hace blandas Bueno, a ver qué dice aquí A ver qué dice Dice El desierto Es un entorno Fascinante Y peligroso A partes iguales Ajá Es decir Mitá fascinante Mitá peligroso Yo creo que más peligroso Por suerte no es otra cosa Sí Claro Además de fascinante Y peligroso Por ejemplo Caluroso Sí, ¿por qué? Porque si no No podrían ser A partes iguales Claro En tercios En tres tercios iguales Para aquellos que se aventuren En sus vastos paisajes Es fundamental Conocer ciertos comportamientos Y estrategias De supervivencia Que pueden marcar La diferencia Entre un viaje Exitoso Y su propio fallecimiento Bueno Por partes iguales Bueno, aquí viene No se trata de nada De etiqueta No Es como sobrevivir Sí Y siendo peligroso Lo de fascinante Se lo dejo aparte Sí, bueno ¿Qué es ser fascinante? No, pero se supone Que uno va voluntariamente Sí, porque Toda esa inmensidad Va por lo fascinante Va por lo fascinante Y vuelve por lo peligroso Hay gente que va A sacarse fotos A hacer experiencia Por ejemplo Con un camello ¿Experiencia con un camello? Las experiencias con un camello Yo sé cómo termina Ese me lo contaron En un café con ser Alquilan un camello Se van hasta el medio Del desierto Caminando Después vuelven Ahí a menudo El camello se niega A proseguir El camello Es un animal Que a mí me genera desconfianza ¿Por qué? Listo No voy a dar más detalles Listo Está bien ¿Sabe por qué? Por lo desconocido Debe ser Es inhabitual En estas tierras Un camello Sí, es cierto De manera que entonces El clásico temor A lo desconocido Se instala en usted mismo Puede ser Pero usted sabe Que como es de la familia De los camélidos Que creo Que también son los guanacos Que son nuestros Y el guanaco También me genera desconfianza El guanaco Es un insulto además Sí, además Es un poco traicionero El guanaco No me digas Si yo no tenía Muchos tratos con guanacos No No miro bien Si no en el sentido metafórico Ah, claro Sí, medio traicionero Hidratación estratégica Estratégica ¿Qué quiere decir? ¿A dónde te tenés que hidratar? No, bueno Estratégica No tienes que calcular Calcular la cantidad De hidratación Según los días que va a estar La regla de oro En el desierto Es beber con inteligencia Bueno Bueno Menos mal que me lo dice Sí No basta con tener agua Hay que saber usar Sí, sí, sí Bueno Lo mejor es con una pajita No, no Lo que pasa es que Si usted se la toma toda El primer día Todo, el primer día Ya en la salida Es como que Piensan que va a tener sed Y ya le da sed Sí, claro Ya me está dando sed ¿Vio que es así? Uno alucina Sí, ya me está dando sed Uno piensa en sed Y ya tiene las sensaciones Yo creo que me tomo Todo el agua de ida Pero también cuidado Porque hay mucha gente Que cuida el agua Cuida el agua Tanto la cuida Que no toma nada Y fenece Y lo encuentra después Ahí al tipo Con dos damajonas De agua llena El tipo Por demasiado previsor No se las tomó Y se deshidrató Bueno Pero es que Mal cálculo Bueno Ahí Ese es el otro Mal cálculo Dice Mantener una ingesta Continua De pequeños sorbos Claro Eso es Es un poco molesto Comengamos En lugar de beber Grandes cantidades De una vez Te permitirá Conservar la hidratación Más tiempo Además Protege tus reservas De agua Del calor Esto es lo que debes hacer Protege No se refería Es imperativo Sí Muy imperativo Es tú Protege Tus reservas De agua Del calor Envolviendo Las botellas En ropa Para evitar Que se caliente Claro Le hace como Un aislante térmico Beber agua caliente Puede ser desagradable Y hasta contraproducente Cuando intentas Refrescarte Y sí No desperdices agua En actividades Innecesarias Como mojarte la cabeza Salpicar Tus amistades No Eso sí Pero mojarse la cabeza Debe ser algo Fundamental también Porque uno Está el rayo del sol Mojarte la cabeza Sin cubrirla después Ah Si uno se mosca El balero Después se lo tiene Que cubrir Está bien Pero igual No se le empieza A recalentar El bocho Porque Vio que el líquido Transmite calor Usted dice que es peor No El líquido te refresca El agua Sí Al principio Pero si Después usted se pone Una cosa en la cabeza Como un sombrero Sí Y eso calienta Calienta Igual 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 es mejor Es mejor Sí Siempre a mí me dijeron Incluso Trabajos importantes Que yo he tenido Lo felicito Usted trabajó En una telefónica Sí Ahí lo primero Que me dijeron Mojate la cabeza Pero ¿Qué tiene que ver Con los teléfonos? Porque estaba Arriba de los postes Bueno Pero no va a comparar Era una telefónica En la puna de Atacama Pero no ponen Los postes En la puna de Atacama No, no Yo no trabajaba En los postes ¿Y en dónde trabajaba? En el kiosco Bueno Vendía los cospeles Pero ahí tienen Aire acondicionado Bueno ¿Cómo convertir En maestro Del refugio Convertirse uno Sí En un maestro Del refugio Improvisado Buenas tardes Buenas tardes Yo soy un maestro Del refugio Improvisado Bueno Qué humilde que es Cuando se presentó así También soy maestro En humildad Bueno ¿Por dónde Se empieza? Porque Si uno Esta va a ser Nuestra primera vez Sí Y en medio De la inmensidad De la arena ¿Cómo hacemos Un refugio? ¿Con qué? En el desierto El sol Puede convertirse En un enemigo Implacable Pero las noches frías Son igualmente Traicioneras Entonces ¿Qué hago? Aquí El primer consejo Que yo daría Es no ir al desierto En ningún caso ¿Cómo se va Achicando Lo fascinante La parte de lo fascinante? Claro Y aumenta Lo de peligroso Molesto Etcétera Aprender a construir Un refugio Con los recursos Que tengas a mano Es crucial Si no hay elementos Naturales Que te proporcionen Sombra Por ejemplo Un árbol Una cueva No, no hay Olvídese Usa Usa mantas Ropa O incluso Tu propio equipaje Para crear Una barrera Entre tú Y los rayos solares Te escondés Atrás de la valija Que aunque tenga calor Conviene tener Mucha ropa Puesta Claro Esto es mentira Señor Y no, no Tiene que tener Me pongo un sobretodo Para decir Un sobretodo Después hace un Toldo Cuando dice Sobretodo Le queda prácticamente Una habitación De sombra Que es sobretodo Grande Y grande Y usted puede guardar Incluso En los bolsillos Sobretodo Puede guardar El dinero ¿Para qué quiere El dinero ahí? Sí, sí No lo va a precisar Durante la noche Esas mismas mantas Claro No es una manta Sobretodo Señor Bueno Pueden ayudarte A conservar El calor Las rocas grandes También sirven Para crear Una especie De muro Protector Contra el viento O la arena Aprovecha Cualquier obstáculo Natural Para reducir Tu exposición A los elementos Claro La palabra Exposición Lo que pasa Que yo lo que estaba pensando Ahí menciona el viento Que hasta ahora No había aparecido En el informe Y el viento Muchas veces Trae arena Y usted se queda dormido Y cuando se quiere despertar Está tapado de arena Está enterrado Toda la noche Se fue cargando de arena Y lo fue tapando Yo no duermo tranquilo Hay que ponerse de acuerdo Y turnarse Y uno Se queda de guardia Y avisa Si el otro Se está enterrando Lo sacude Te estás enterrando Si Si lo llama Ahora se entierra Depende como duerma uno Si uno duerme boca abajo Por ejemplo Es más fácil Que lo entierren Claro Se entierra Se entierra Después lo confunden Con una piedra Si si A lo lejos Vamos a ver Que dice aquí O con dos Dice La arena Como aliada Y sospechada La verdad La arena No es solo El suelo Bajo tus pies Puede ser Una herramienta Para tu supervivencia Aunque la superficie De la arena Puede alcanzar Temperaturas Abrazadoras Si El cavar Unos pocos centímetros Hacia abajo Te hará encontrar Capas más frescas Este truco Si ¿Cuál? Este Mirá No por favor No Si no lo vamos a hacer Con respeto Todo Yo me voy a levantar Me voy a ir Hasta la última provocación Bueno Si Pero remita así Solo al informe La última provocación Bueno Este truco Te puede servir Para conservar Agua o alimentos Lejos del calor Extremo Enterrarlo en arena Claro Pero ¿Cuánto hay que cavar? ¿Y dónde tiene la pala? Pocos centímetros Dice Claro Y la pala la tengo acá No, no, no Por favor No, no, no No, me voy a ir Es que estuvo bien Hasta el último gesto Ahí fue cuando fue la provocación La verdad es que así No se puede trabajar Bueno Bueno Hay que aprender De la fauna Dice ¿En qué sentido lo dice? No sé Hay pocos animales Mirá lo que hacen los animales Los animales Pero hay pocos en el desierto Bueno Pero están hace miles de años Ellos saben cómo vivir ahí ¿Y dónde van a ir? Sí, bueno Pero la lagartija se arregla Con muy pocas cosas Sí Más o menos Hay bichitos en la arena No sé qué comen Unos pequeños bichitos No sé qué come una lagartija Insectos Insectos Pero ahí No hay tantos insectos tampoco No hay tantos No Bueno El desierto Puede parecer un lugar desolado Puede parecer un desierto Sí Pero si te fijas bien Está lleno de señales de vida Que te pueden ayudar Observar a los animales Te dará pistas Sobre dónde encontrar agua o comida Claro Por ejemplo Los pájaros No hay muchos pájaros Y no Si hay pájaros Es porque hay agua cerca Claro Suelen estar cerca de fuentes de agua Claro Y pequeños roedores o insectos Pueden señalar zonas Donde la vegetación es más abundante Lo que sugiere la presencia de humedad en el subsuelo Los camellos ¿Vio? Ahí está Sí Vio que se quejaban Aunque sean domesticados También pueden indicarte cómo manejar el entorno Especialmente su lentitud metódica Y la forma en que conservan energía Cada tanto se detienen Sí Hacen todo muy lento Muchas veces se sientan horas en el desierto Sentados ahí Conservando la poca energía que les queda ¿Y es cierto que en la joroba tienen reservas de agua? Sí Yo no se la pruebo Pero si usted le pone una canilla Le clava una canilla a la joroba Abre la canilla y sale agua ¿Y dónde compro esas canillas? Canillas para insertar en joroba de camellos Y en una ferretería Claro, tiene que haber Tiene que haber Si hay canillas para toneles Claro O barriles Sí, claro que sí Pero es medio espesa ¿Cómo viene? El agüita es medio cansadita Con gusto a camellos Imagínense Uno ya, de tanto andar entre camellos Ya se acostumbra Y viene medio grasosa ¿Vio que el camellos? Es grasoso No vaya a creer Bueno Rastros visibles y orientación En un entorno tan homogéneo como el desierto Es fácil perderse Sí, señor Claro, porque uno se confunde A veces pasa por el mismo médano Veinte veces caminando Y le parece que es distinto ¿El animal qué le va a decir? El animal nunca se pierde porque no sabe dónde va No, está equivocado Nunca se puede perder quien no sabe dónde va No, déjale eso a las golondrinas No, el animal sabe bien Sabe bien Usted ve un camello Sigue, empieza a caminar atrás del camello Primero seguro va a encontrar comida Porque el camello está buscando carne o algo Ajá Va a un restaurante Claro Porque hay en la frontera de los desierto Los camellos conocen los mejores restaurantes Sí Donde hay camellos estacionados Sí Yo voy siempre Ahí para Yo paro ahí también Donde veo todos los camellos Catalaya en esos lugares Sí, sí Y ahí el Cid come todas las obras que le dan del restaurante Bueno, es fundamental entonces llevar una brújula Pero no confíes únicamente en ella Observar la posición del sol y las estrellas También te puede proporcionar una orientación Claro Vocacional No, no Una orientación No, adicional Claro Usted mira la Cruz del Sur Claro ¿Usted usó alguna vez brújula? Sí Sí, yo también Y tengo una brújula Y un día la voy a traer Muy bien, lo felicito Yo tenía una pero me parece que era de mala calidad o de mentira Porque se perdió No, porque siempre me marcaba lo mismo Yo me movía y digo, ¿y esto siempre marca igual? Y estaba dibujada la aguja Estaría No, no era movediza Me la regalaron cuando era niño A mí sí también Lo engañaron Una tía me dijo Agarró un reloj cualquiera, medio podrido y le puse una No, además me la dieron como algo especial Una tía abuela me dijo, esto era de tu tatarabuelo, no sé qué Ah, que gracias a esta brújula llegó aquí Bueno Ahora no sé dónde está, la verdad Pero igual viendo las estrellas Perder una brújula, ¿no? Sí, hay que perder Bueno, señales de peligro El viento del desierto es silencioso Son los peores Bueno Los vientos silenciosos Una suave brisa puede transformarse en una tormenta en minutos Si percibes que el viento está aumentando Busca refugio inmediatamente ¿Qué refugio? Sobre todo ¿Por qué me estás tomando el pelo? Ahora, ¿la tormenta es con agua? Pregunto No Seca Tormenta seca Tormenta de arena Protégete los ojos Con gafas Sí Envuelve tu rostro en un pañuelo Sí Y asalta un banco Y respira a través de la tela Claro Para evitar inhalar partículas de arena Si te quedas atrapado en medio de una tormenta Lo mejor es detenerte Agacharte Sí Y cubrirte la cabeza hasta que pase ¿Hasta que pase quién? No Hasta que pase yo Hasta que pase la tormenta Claro Que ahora voy Si usted agachese Se aprece la cabeza que ahí voy Es aterrador Es todo igual la tormenta sin el agua Sin la lluvia Es todo lo mismo Trueno, relámpago, todo y cae arena No, vuela la arena Tormenta de viento, de arena Vuela, se forman los médanos ¿O cómo se creyó? Cuando el desierto En el origen de los desiertos Sí El desierto era No había nada Una llanura Eso fue en el año cero Los médanos Sí En el año cero O no Claro Bueno, ahora empezamos Claro Al fin alguien lo explica Bueno Nunca lo explican esto Por suerte lo pudo resumir Claro El frío de la noche De noche hace frío De día hace calor Es fácil pensar Que el desierto Es solo calor Abrazador No, no es fácil Pero Las noches pueden ser gélidas Sí Ah, qué tal Qué tal, gélida ¿Cómo le vas? Lindo nombre para Gélida Rodríguez Es fundamental Que lleves ropa adecuada Para protegerte del frío Yo siempre llevo Un tapado de piel Aunque las temperaturas diurnas Superen los 40 grados Al caer la noche Chau Chau, qué Saludando acá al director No, güey Por favor Pueden bajar hasta cerca Del punto de congelación Tener un saco de dormir ligero Pero aislante O al menos Mantas térmicas Es clave Para evitar una hipotermia Sí Ahora hay unas mantas térmicas Vivo lo que son Son una maravilla No las vi Buenas tardes No las vi Es esta No, no Por favor Le pido Porque si no No podemos continuar La muy doblada Usted no lo va a creer Sí que lo voy a creer Se puede doblar 170 veces ¿Qué quedó? Un pañuelito Sobre sí misma ¿En serio? ¿Sabe que No se puede doblar Ninguna cosa Más de 8 veces? ¿8 veces? ¿Sabía eso? No, no lo sabía Es así Y todo el mundo Está tratando de conseguir Papel suficientemente delgado Y extenso Para doblarlo Pero no Se va achicando igual Cuando usted lo dobló Siete veces Solo puedo doblar Una más Y ya no hay más Bueno ¿Cómo usar el terreno Para recolecer? Ah, perdón Discúlpeme Bueno Me estaba mostrando Sí Me estaba mostrando La térmica Es muy finita Y usted dirá En su ignorancia dirá Esto no me abriga nada Es lo que yo dije No me abriga nada Es bueno, sí Parece una sábana Más que una manta Bueno, perdón ¿Usted quién es? No, yo vine a acompañarla a él Ah, ¿son amigos? Sí, claro Somos amigos Los dos somos muy ignorantes Ah, bueno Pero usted es un poco menos ignorante Porque ya lo sabe Ah, tiene razón Claro Tiene conciencia En el sentido socrático Sí Ahora Como verá Esto es plateado Entonces refleja Parece un papel glase ¿Vio qué parece? Sí Y esto usted Lo estira Le pone los dedos Lo que quiera No lo rompe con nada ¿A qué se refiere? Siempre me refiero A la térmica Ah, sí Sí No lo rompe con nada No pesa nada Que ponen en el auto Del lado adentro Para que no En verano Para que no se caliente Los instrumentos Claro Pero esto es bien finito Por eso usted puede Cuando vaya al desierto No sé a qué desierto van a ir Ah, nosotros Al de Sahara Al de Sahara Al Sahara Bueno Van en avión Primero Sí, hasta Marruecos Vamos a lo que se nos dé la gana Señor No, bueno Si compro una manta Le tengo que contar mi vida No, señor Lo que le digo es que No le cobran exceso de equipaje No, tenemos pensado hacer En Marruecos Bajamos Sí Y ahí por vía terrestre Empezamos a caminar Por vía terrestre Bueno, tiene un trecho Para Porque al Sahara ¿Qué parte de al Sahara? Mire que es inmenso Eh, más o menos Vamos yendo Y cuando nos gusta un lugar Nos quedamos Bueno, sí Porque hay algunos Obvio que dicen Ah, voy a al Sahara Y van ahí nomás Y se meten un poquito ¿Dónde empieza? Dos cuadras Adentro de al Sahara Y cuando se empiezan A poner fuleros Se van corriendo Y hay un parador ahí Están todos en los hoteles Que están frente a la terminal Y después no se meten No, no Es que Sí La idea es incluso Hasta llegar a un oasis Por ejemplo ¿Hay oasis? Bueno, hay Pero la mayoría Son espejismos Es lo mismo Pero de mentira Pero de mentira Uno ve la pileta Todo igual Porque está adentro suyo De todo eso ¿Qué es que todo esto? Sí Está adentro Usted ve Son alucinaciones Usted empieza a alucinar ¿Usted qué me está tomando por loco? ¿Vengo a comprar una colcha de porquería? No, señor ¿Qué de porquería? Ya me viene a... Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Vio que los seres humanos Cuando desean mucho algo Sí Lo empiezan a alucinar Lo imaginan Y después hasta piensan Que ya lo tienen Claro Y no tiene nada Usted Algunos piensan Que esa es la manera de tenerlo Sí Y tienen razón Podría ser Creyéndose que lo tenés El engaño Es nuestra última esperanza Señores Hay que aprovechar La energía solar también En forma creativa ¿Qué hago? ¿Cargo la batería del auto? No, bueno Carga el celular Puede calentar comida ¿Con qué carga el celular? Acá dice Si llevas elementos Como una lupa O espejo Bueno, ahí está Puedes utilizarlo Para encender el fuego En lugar de un encendedor Claro Bueno En cambio con el encendedor Se puede mirar Para peinarse Igual mejor lleve un encendedor ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Lo va a llevar un espejo En vez de un encendedor Una lupa Un espejo Dos palitos Un boy scout Agarro un encendedor Y lo prendo Sí, es más fácil Como esas películas Los documentales Eso Y los tipos Están media hora Y todos sabemos Que hizo un poco así Lo filmaron Y después lo prendió Con el encendedor Bueno, sí Bueno El rol del camello El camello Apodado El barco del desierto ¿Quién lo apoda así? Nadie Yo nunca al ver un camello Voy a decir Mirá, ahí viene el barco del desierto Qué raro El barco del desierto Jamás Jamás lo pensé Y me cuesta imaginar El zorro del desierto Escuché Sí, eso sí Claro A Rommel le decía Sí, claro No para los camellos Así Bueno Dice El camello es más que un simple animal de carga En estas regiones áridas Es una herramienta de supervivencia Y aquí Los pros y los contras de tener un camello Bueno, a ver Bueno Pro Sí ¿Qué tal? Resistencia extrema Los camellos pueden pasar días sin beber agua Lo que los convierte en compañeros ideales Porque no se toma la tuya Claro Para trayectos largos en el desierto Capacidad de carga Un camello puede transportar grandes cantidades de equipaje Comida y agua ¿Cuántos kilos calculó usted? Porque acá no dice Yo creo que Grandes cantidades Cien kilos para mí ¿Cuánto? Cien kilos repartidos Cincuenta de cada lado Cien kilos nada más Espere ¿Cuánto pesa un camello? Cien kilos Como un caballo Bueno, ¿cuánto? Y como Más Menos que una vaca Pero un caballo lleva más de cien kilos Si va cargado Un jockey no Un jockey pesa cincuenta Pero el burro lleva más que el caballo Y es más chico Y sí No lo sé Tiene más fuerza ¿Usted qué me recomienda para el desierto? ¿Un burro o un camello? Un camello Si el burro no es de ahí No sé No sé Pero el burro Se le tierran las patas El burro es insistidor Bueno Pero ¿Y el camello? No También Sí, es extorsivo Mantenimiento Ah no Adaptación al terreno Su andar es suave No como algunas marcas de auto Sí Cada vez son más Si usted compra un cero kilómetro Sube Sí Pasa por arriba De la pintura de la calle Sí Y siempre Tram, tram Pero sí Porque las amortiguaciones Son más duras O algo Bueno Y las contras del camello Velocidad Son lentos Lentos El que el cuerpo Bueno Pero ¿Qué quiere? Entonces no Yo estoy apurado Pero más lento es usted Caminando No crea Pero usted caminando Siempre tengo que andar Mirando para atrás Caminando en el desierto Uno más lento que un camello Sí Pero lo que tiene de bueno el camello Es que tiene el cuello largo Casi como una jirafa Un poco menos Y ve Más adelante De lo que ve usted Pero no te dice nada Bueno Pero ve ¿Para qué me importa Lo que ve el camello? No, bueno Pero por ahí En fila para un lado Usted no ve nada Hay un lago Para mí hay que llevar Una escalera alta Sí Y cada tanto Subirse arriba de la escalera A ver cuánto falta Claro Bueno, pero igual Si usted lo monta Sí Está a altura también A la misma visión Ah, sí Porque es más alto Que un caballo Mucho Muchísimo Porque en vez de tener Un dedo donde va uno Sí Lo tiene para arriba Claro No, se tiene que No, y además Tiene las patas largas Es muy alto Se tiene que saltar en el piso El camello Para poder montarlo Para que usted se suba Sí Parado así al natural Usted no lo puede montar Pero obedece Se tiene que dejar Claro, obedece el camello No lo sé Bueno Obedece pero impone sus condiciones Bueno Sí, está bien Bueno Poca velocidad Mantenimiento Aunque necesitan poca agua Requieren cuidados especiales Como alimento apropiado Descanso Bueno, al final Entonces aquí estamos jugando Es un ser vivo ¿Qué no le va a dar de comer? Compañía imprescindible Ah, no Impredecible ¿Cómo? A ver qué quiere decir Los camellos pueden ser temperamentales Y se pueden convertir en un problema Sí, sí, sí Lo pueden morder Es medio retobado a veces Le tira un tarascón Lo muerde con los dientes que tiene Y le arranca un pedazo Sí, hay muchos casos En los Estados Unidos Sí Casi no hay camellos Pero hubo Hubo Hemos hablado acá en este programa Bueno, pero Pongamos En el Sudán Sí 76 personas por día mueren Mordidas Por mordeduras del camello Pero me parece una locura De la cifra Traicioneramente a veces Se le tira un tarascón Usted está tranquilamente esperando el colectivo Le da nada Viene un camello Lo desconocen Pero qué hace ahí un camello Y le da un tarascón en los garrones No, la verdad que es para asustarse Son bravos Tienen carácter Bueno Está el camello cimarron Ay, no Hay un camello Creo que hay una sola variedad de camellos O no Ah, no sé O un color al menos Color Y color camellos Claro Color piel de camellos Me parece que hay de una jiva Y de dos Y esos son los dromedarios Los dromedarios Exactamente Bueno Última cuestión ¿Cómo saber si es un guasis o un espejismo? Ah Bueno, a ver Primero Fíjate en la vegetación Un guasis real Suele estar rodeado de árboles y arbustos Como las palmeras Si solo ves agua Y no hay vegetación cerca Clavao que es un espejismo Claro, un espejismo Tienes razón Segundo Observa los animales Los animales Especialmente las aves Son un buen indicador de agua Si ves una bandada volando Hacia una dirección específica Posiblemente sea un guasis auténtico Bueno Cambios en el suelo La tierra cercana a un guasis Suele ser más húmeda O tener características Bueno Al final si vas a llegar hasta el guasis Y ya está Fíjate Ya ahí se va a dar cuenta Tratá de tomar el agua A veces hay un hilo de agua Que se va prolongando A lo largo de los metros y los kilómetros Kilómetros Entonces eso no es un desierto Un hilo de agua Un hilo de agua Y usted empieza a seguir ese hilo Y viene del guasis Pasa en las rutas Sí, eso Pero para mí Un espejismo Para mí tiene que ser muy espejismo No a eso Claro Usted dice ya una alucinación Ah, claro Para mí un espejismo Es una cosa Palmera Menas ahí medio venuda bailando Bueno, vio que hay Deidades del desierto Claro Que ustedes las ven En esas alucinaciones Yo vi un documental Donde los viajeros Llegan a un Esto en el desierto El Zara Además Los oyentes van a ¿Qué? Aportar más datos ¿Por qué van a aportar más datos? Va a ver que sí En un momento determinado En el desierto Hay un hotel Prácticamente cinco estrellas Con palmeras Con vegetación Con una piscina De natación Eso es un espejismo Como lo de la película De Abote y Costello No, no sé cómo lo hicieron Saben lo que cuesta Ahí en la noche Bueno Pero Imagínese Pero vos le podés pagar también Con quites imaginarios Sí, claro Bueno Termino el informe Bueno Porque me cansé Reflexión final Como siempre El desierto Exige respeto Bueno Muy bien Bueno Si respeto no hay Si usted va A faltarle respeto A los camellos No, bueno Pero eso dicen de todo Dicen de eso Del mar De los ríos Sí, de todo De los parientes Ojo que También hay A veces hay Gente Hay malhechores Por la noche Sí Que andan en camellos Andan asaltando O en caballo A las caravanas Pero que te vas a llevar Si no estoy en el desierto Las caravanas llevan A lo mejor Sí Toneladas de De especias Sí, sí Pimenta Usted hace una fogata Un fogo Que yo Los tipos ven a la distancia Sí Y vienen y afanan todo Y vos empezás a ver Todas las cabecitas Sí Arriba de los médanos Que te rodean Pero que me van a afanar Si estoy de excursión En el desierto Dame toda la plata No tengo nada Que plata voy a tener Vienes sin plata Al desierto Y sí, viene sin plata Y esa brújula Quien te la regaló No, esta es un recuerdo familiar Justamente Lo que más nos gusta A nosotros Son los recuerdos familiares Si esto no vale nada Es todo Es sentimental Bueno, mejor Mejor para nosotros ¿Y ese espejo Para qué lo trajiste? Este espejo Para prender fuego Lo traje Ah Que no tenés encendedor No No Me dijeron que acá Ustedes Prenden fuego así Con una lupa Nosotros somos los Tuaregs Claro Nosotros ya tenemos Los Tuaregs Pero Hasta garrafas tenemos En la carpa Ah, ¿tienen una carpa Acá cerca? Sí Sí Bueno Y la vamos a poner acá Ahora Pero si hay lugar De sobra acá No me gusta este Bueno Bueno ¿Qué le parece? Vamos a ver ¿Qué opinan Los oyentes De este informe Que a mí me dejó Quieto Bueno Veamos mensajes Que han llegado Al Whatsapp de la venganza Que es 1165855580 Dale Hoy Entre las momias Las arenas movedizas Y los muertos ¿Qué? Me hicieron asustar Dice Cristina Shibona Sí Un abrazo A Cristina Shibona ¿Eh? Se refería igual El programa de ayer Pero hoy también Hablamos casi de lo mismo O sea que Usted está diciendo Que hacemos dos programas iguales No, no ¿Por qué no lo dice directamente? Ayer fue la charla De las momias Pero hoy es de cierto Quiero felicitarlos Por la calidad Del programa Disfruto de cada segmento A veces por la radio Otras veces por YouTube Y siempre que puedo En sus visitas A Montevideo Un abrazo Diego desde Uruguay Bueno Aquí dice Estoy escuchando el informe Sobre tatuajes Y debo decirles Que ya existe La técnica Para borrar tatuajes Mirá vos Yo me saqué uno Que me hice A los 16 años Y cuando me lo borré Tenía 44 Total 60 Bueno Muy bien Bueno Abrazo Desde Montevideo Me quedan 5 tatuajes más Que no me los voy a borrar Dice Natalia Bueno 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 ¿Qué más? Negro Barton Guile Acá Mariano De Mármol Dice El programa sale cada día mejor Felicitaciones Mire que extraño A la gente de técnica Y planta transmisora Sí señor Si los cuales Sería imposible Etcétera Sí Creo Bueno O la antena ¿Está todo en el mismo lugar? Vengadores Soy Patricia De origen salteño Y presente Ciudadelense De Ciudadela De Ciudadela Los gentilicios Son la peor parte del idioma Soy adicta al programa Pero no quiero curarme De esta adicción Un abrazo fuerte Muchísimas gracias Dale Guile Espino tiene razón ¿Vio? Una termocupla Es un elemento Que está compuesto Por dos materiales diferentes Que dilatan En forma diferente Que permiten Que en contacto de calor Dilaten Y que un mechero Quede encendido Germán de Villa Bastecer Yo dije lo mismo que él Claro Con otras palabras Yo dije lo mismo que él Muy distintas Bueno Yo dije que era un cable De cobre Claro Pero bueno Eso es verdad Él explicó Bueno El mecanismo Si es que eso es real Hace un año Me reencontré Con la maravilla De poder escuchar El programa A través de YouTube Sí Y recuerdo Irme a dormir Con la venganza Recuerda cosas viejas Que hablaba de Grecia De Roma Bueno Sí Después he ido Al Tortoni Después al Tortoni O sea Él es oyente De antes del Tortoni Ajá Gracias por tantos años De compañía Dice Gastón De Boedo Muy bien No tengo más mensajes No yo tampoco Bueno entonces hagamos una pausa Muy bien Continuamos en la venganza Será terrible Los invitamos a visitar Nuestro sitio web Que allí podrán ver Todas las fechas Que tenemos para presentaciones En distintas ciudades Pueden sacar entradas Allí mismo Visitar nuestro canal De YouTube De Spotify Y tantas otras cosas Todo en la venganza Será terrible.com Hemos hablado alguna vez De las posesas De Ludon Que es un pueblo De la picardía francesa Un episodio que ocurrió En 1633 Para entender lo que pasó Es necesario saber algo Acerca de un determinado aspecto De la vida religiosa De las monjas de clausura En aquellos tiempos La reforma Del concilio De Trento Sobre la clausura De los monasterios Apenas y se seguía Bajo el reinado Enrique IV De Francia Estamos hablando de Francia En esa época Las religiosas Recibían A gente elegante Organizaban bailongos Bueno Pero la clausura Comenzó seriamente Bajo Luis XIII Luis XIII Era el hijo De Enrique IV Pero Así como Enrique IV Era Era un hombre Muy galante Muy proclive A las aventuras Amorosas Etcétera Etcétera Su hijo Luis XIII Luis XIII Salió Medio mojigato Luis XIII Era el rey De los tres mojeteros O sea que En tiempos de Luis XIII Estaba también El cardenal Richelieu Y Richelieu Que era un calavera También Pero bueno Richelieu Pidió mayor rigor Ya el cardenal De la Rochefoujou Había pedido antes Mayor rigor Para las clausuras Habida cuenta De las cosas Que Ocurrían O habían ocurrido Bajo el reinado Enrique IV Y a partir de ahí Ya no se pudieron Visitar los conventos Y había Un solo hombre El confesor En realidad O el encargado Había siempre Un encargado En cada convento Que podía entrar Todos los días No solo En el convento Sino En realidad En cada celda A voluntad Hoy les voy a visitar La celda De Sor Fulana Bueno Esta reforma Dejó al director Espiritual Que ese era El nombre Que tenía el tipo Solo al frente De las pupilas Convertido En una única Influencia Y cuentan Los cronistas Que a partir De entonces Muchas mujeres De los conventos Que ahora Si eran de clausura Minga de baile Ni de visita Se volvieron Locas furiosas De amor Hemos dicho En alguna oportunidad Que no necesariamente Vivían allí Damas de profunda Vocación religiosa Algunas eran Hijas De nobles O burgueses Que las mandaban allí Porque las educaban Y las cuidaban bien En esa situación Estoy relatando Apareció En la localidad De Ludum Un hombre llamado Urban Grandier Era un hombre culto Agraciado Pintón Que escribía Hablaba bien Naturalmente Pertenecía al clero Y este La gente Se agolpaba Para oír Sus sermones Recorría Las calles De la ciudad Este Y saludaba Todo el mundo Era muy respetado Pero hay que decirlo Por la noche Menos Ostentosamente Grandier Se deslizaba Por las callejuelas Y Bueno Andaba por ahí Meta aventura Amorosa Por favor Grandier Era un notable Seductor Y muchas mujeres Se le enamoraron Bueno En Ludum Por esos tiempos La mujer De un abogado Del rey Luis XIII Lo amó Estuvo con él Ah Y la hija Del procurador General Del rey ¿No? También Buah Y No sería nada Esto Con esta última Tuvo Tuvo un hijo Un hijo Que se llamaba Minión Bueno No No se llamaba Minión Por un pan de Dios Disculpeme El problema Era que Este Este que le acabo de decir Se enamoraban todas De Urbano La superiora Del convento De Ludum Se llamaba Convento de las Ursulinas Dice Tenía muchas ganas De Ampliar su institución De hacerla crecer Enriquecerla Y tuvo Se le ocurrió Tomar como Confesor Nada menos que A Urbano Grandier Esto es un lobo A cuidar las ovejas Exactamente Que era el cura de moda A quien todos conocían Por sus dotes Intelectuales Pero el problema Los jóvenes pupila No soñaban más Que con la presencia De ese Grandier Del que tanto se hablaba Bueno Minión Sintió una amenaza Sintió una amenaza Grandier Podía llegar a ocupar Su puesto Y efectivamente La superior La superiora Tenía un poco Esa intención Entonces Minión Preocupado Pensó en deshacerse De aquel Tipo De algún modo Y tuvo suerte Esto va a terminar mal Sí Sí Poco tiempo Más tarde Minión Se enteró De las andanzas Nocturnas De Grandier Que él no sabía Quizás se enteró Por una confesión Pero Nunca se supo Entonces Se puso en contacto Con el abogado Del rey A quien le habían Amado a la esposa Y con aquel procurador A quien Grandier Había embarazado A la hija Y entre los tres Decidieron destruirlo A Grandier Mientras tanto Las mujeres del convento Se divertían A su manera Solían asustarse Entre ellas Jugaban a los aparecidos Denunciaban Falsas apariciones No había mucho orden En realidad Las jóvenes Recorrían por la noche Libremente Los corredores Y las ilusiones Que habían comenzado En broma Vinieron a servir A Minión Y a sus amigos Conjurados Cuando las pupilas Aseguraron Ya completamente Inmersas En la superstición Que Grandier Aparecía por las noches Y que las invadía Carnalmente Algo de eso Yo me imaginé Todo esto Era posible Producto De la situación En la que Se encontraron Aquellas muchachas De la fama De Grandier Etc Los tres enemigos Creyeron Que había llegado El momento De actuar Contra Grandier Y encontraron Entre las pupilas A dos Que declararon Que no podían Seguir soportando La presencia De aquel hombre Al que consideraron Un demonio Que aparecía Durante las noches Aquel derilio Que era El de unas pocas Inspiró Una idea A los conjurados Contra Grandier Era necesario Que se mezclara Un poco De brujería En estos procesos Para hacer caer A este tipo Con la denuncia De unos ultrajes Amorosos No se iba a llegar A nada Además Ni el abogado Ni el procurador Tenían intenciones De deshonrarse Públicamente Millón Obligó A los superiores Del convento A que fingiera Una nueva aparición Nocturna Y lujuriosa Lujuriosa No Se dice lujuriosa Sí, lujuriosa Así es De Grandier Y lo hizo La mujer Mostró Convulsiones Farfulió Diabólicamente Y otras La imitaron Y se desencadenó Una histeria Colectiva Toda la ciudad Se convulsionó Por aquello Que estaba pasando En el comento Los monjes Se apoderaron De las posesas Las dividieron Las exorcizaron En grupos De tres o cuatro Casi todas Gritaban Que sentían Los abrazos De Grandier Se hablaba Del asunto En todas partes En París En la corte El rey Luis XIII Mandó observadores Y la corte Creyó Creyó A los observadores Vieron estigmas Del diablo En las manos De la superiora Grandier Que en realidad Era nada más Que un calavera Pidió ayuda A un magistrado Y aquel hombre Visitó A las mujeres No las encontró Ni posesas Ni locas Ni enfermas Concluyó Que eran Unas pícaras Hasta notó Que los estigmas De la superiora Eran pinturas Renovadas Diariamente Pero la superiora Era pariente Del consejero Del rey Lobardemont Y fue este Lobardemont Quien dictaminó Lo que sucedía En Ludon Llegó al convento En diciembre De 1633 Barrió Con todo lo dicho Por el magistrado Anterior Que había defendido A Grandier Y creyó En todas las confesiones De las Ursulinas Grandier Fue arrestado Lo metieron En los calabozos De Angers Y allí Se le hizo El examen propio De aquellos Que podían ser Hombres del diablo Le clavaron agujas Para encontrar Las marcas propias De Satán Que son Son marcas Que Hacen que no te duela En lugares Donde te pinchan Y no te duela Bueno Lo llevaron Luego al convento Lo enfrentaron A las muchachas A quienes Lobardemont Concedió la palabra Y aparecieron allí Las mujeres Que parecían Una especie De vacantes Romanas Es que un amigo Boticario De Mignon Las había Emborrachado Con unos brebajes Para que parecieran Delirantes Frente Al abusador Y se logró Esto Grandier Fue condenado A la hoguera Antes de encenderla Lo único Que se le oyó decir Fue Me habéis Engañado Debe ser Por aquello De que El calavera No chilla Y el piola Se las aguanta Richelieu En sus memorias Cardinal Richelieu Habla poco De este asunto Y lo hace Con vergüenza Da a entender Que siguió Los informes Que le enviaron Y que se sometió A la voz De la opinión Después de la muerte Del cura Grandier La vida Continuó Normal En el convento De las Fursulinas Ya en el año 1634 Pero yo Tengo noticias Para quienes Desean enterarse Mejor De esta cuestión ¿Por qué? A ver Porque hay un libro Extraordinario Que se llama Los demonios De Ludón Que fue escrito Nada menos Que por Aldous Huxley Sí señor Es una novela Extraordinaria Donde cuenta Exactamente Todo lo que pasó Y al mismo tiempo Hace un despliegue De literatura Y de pensamiento Así que vale la pena Leer ese libro Para enterarse Todavía con más detalles Detalles de esos Que nos gustan A las dos Sí, sí, sí Entonces apareció Grandier Y qué sé yo Con lujo de detalles Con lujo de detalles No sé si me interpreta Lo que le quiero significar Bueno Este es el caso De las posesas De Ludón ¿Con qué Canción Podemos Ilustrarla? Propongo Que escuchemos El seductor Que es un número De lo que me costó El amor de Laura Que canta Sandro Qué maravilla Continuamos En La venganza Será terrible Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Cómo disfrutar Una carrera De Fórmula 1 Quiere decir Como No como participante Me imagino No, como espectador Como espectador Claro Ah, bueno Es mucho más difícil Sí Son cosas muy distintas El verlo en vivo Depende en qué lugar Esté usted Que él verlo por televisión Es una cosa Que no termina nunca No ve pasar autos Autos Sí No sabe quién va primero Qué sé yo La Fórmula 1 Es una experiencia Sí Que trasciende La velocidad No solo es un deporte Es un estilo de vida No me digas No lo sabía Mirá vos Un lujo Que se disfruta Tanto En las gradas De Mónaco Bien Como en la comodidad Del living Buá ¿Por qué no se van a lavar Las patas, señor? O sea que salvo De la De la Es un lujo El living Está en Mónaco Del que está hablando No No sé Es la aristocracia Que va a ver La Fórmula 1 Sí Pero la Fórmula 1 Es popular No solamente La ve la aristocracia Es popular En el sentido Que le interesa Al pueblo A la gente humilde Claro Pero No para acceder Los que están metidos En el negocio No tienen nada No De popular Tiene razón Aquí van algunos consejos Para hacerle cualquier Carrera Una ocasión Inolvidable Bueno Por ejemplo Si usted va Parece que esto es Si usted va a ver la carrera Claro Bueno Atención Porque estamos Muy próximos Al Gran Premio De Interlagos Ahora el más cercano Tenemos El Gran Premio De Brasil Este fin de semana Este fin de semana Sí Y mucha gente Está evaluando Ir A San Pablo Sí Para ver a Colapinto Ah claro Es fenómeno increíble Este muchacho Colapinto Que es un muchacho Muy simpático A mí me cae muy bien Pero Me parece muy raro Que haya despertado Tanto interés Habiendo Logrado tan poco Hasta ahora Parece que Maneja bien Maneja tan bien Sí Que sale décimo Y es el mejor De todos Y bueno Porque Lo quieren de otra marca Por favor Yo no sé nada De Fórmula 1 No yo tampoco Pero como salió Por eso no comprendo En general Antes Este Cuando yo era chico La gente era hincha De los que salían Primero Segundo Tercero Lo que pasa Hace mucho Que no hay un piloto así Bueno Hemos tenido a Fangio Nosotros Primerísimo Pero Fangio Se hizo muy popular También Pero fue campeón Del mundo El primer año Que corrió Bueno Sí Hoy por primera vez Usted le está metiendo Presión a Colapinto ¿Qué? Le está metiendo Presión con el comentario No, no, no Yo soy hincha Colapinto Me cae bien Hoy habló Habló la familia De Fangio Hoy ¿Y qué dijo? Apoyando Colapinto Le escribieron una carta Muy cariñosa Es muy joven Y creo que no tiene El mejor auto Además Bueno Bueno Yo tampoco tengo El mejor auto Pero Usted tiene que llegar temprano ¿A dónde? Es que el corredor Tiene que llegar No, el corredor Sí Tempranísimo Más temprano que nadie Sí A eso sí le llama ganar No, tiene que llegar temprano Y recorrer el paddock El paddock Se le llama la tribuna El hipódromo El hipódromo Está la popular El paddock Y la oficial Y no se llamará igual esto Debe ser Y qué sé yo Si tienes acceso al paddock Claro Es la joya Detrás de la cortina Sí, pero no tiene acceso Es la joya Detrás de la cortina Me parece que es justo La tribuna que da la alargada Ahí, en la recta Debe ser, claro Sí Ahí no solo ves los coches de cerca Sino que puedes cruzarte Con pilotos Ah Sí ¿Cómo? Si llueve Sí Con pilotos mecánicos Si se tiene suerte Con alguna celebridad Por ejemplo ¿Quién? Angelina Jolie Bueno Seguro que le gustará mucho Esto de las carreras No sé Angelina Pero muchas estrellas Vio que Van a hacerse ver Ahí Claro Se sacan fotos con Colapinto Sí, sí No sé si con Colapinto Pero Bueno Es tu momento De sentir que formas parte De la elite De la velocidad Bueno Y no formo parte Ni quiero formar Una foto se saca Pero usted no quiere ir Usted tiene una animadversión Con la Fórmula 1 Sí Está mal predispuesto No se nota Está mal predispuesto Pero está mal predispuesto Esto es un informe Claro Para que la gente Tenga ganas de ir A la Fórmula 1 Bueno Porque mire si ahora Viene a Buenos Aires Y vuelve a Buenos Aires La Fórmula 1 ¿Qué va a volver? Sí, sí Está Daniel Scioli Organizándolo Ajá Ya me parecía Había una Yo conocí a una persona Que se coló En la última Fórmula 1 Acá Que fue hace montones de años Se coló saltando Por un paredón En el Autódromo De Buenos Aires Era más sencillo Antes Era más fácil Hoy por hoy Debe ser imposible No Pero por ahí te colás Y cruzás la pista Y justo te llevas Por delante Y viene el auto A 300 kilómetros Y viene Este No Ahora es un problema Eso Como pedrada Sí ¿A qué velocidad alcanza Un automóvil De Fórmula? 300 kilómetros Alcanza ¿Cuánto? 300 Sí, puede ser Sí Bueno Cada circuito Tiene Una personalidad única ¿Viste? Sí En Mónaco Por ejemplo El Glamour Sí Se fusiona Con la complejidad técnica Del trazado urbano ¿Qué complejidad técnica Del trazado urbano? Corren por la calle Sí No se tomaron el trabajo De hacer un autódromo Pero vio que hay una curva En U Que es muy muy cerrada Sí, es muy cerrada Eso Van casi Hay unos que entran Pasan por un túnel Sí Pasan por un túnel Y hay otros que dan la vuelta Por un café Que yo iba a ese café Lo he visto ese café Que queda justo ahí El café de París Justo ahí Pero cuando yo iba No había carrera Claro Imagínense Me voy a sentar ahí Claro Vienen auto a 300 Y yo estoy a dos metros Tomándome un refresco No, imagínense Ahora, usted se enoja Pero usted Es de la elite Claro, es de la elite Estaba tomando café Mónaco En el peor hotel Quedaba a saber dónde No importa El peor hotel de Mónaco Es el mejor Es que no era de Mónaco Ah, no Claro Bueno Cada circuito Ya se lo dije Si es tu primera vez Familiarízate Con las curvas Y las rectas Más icónicas Qué linda palabra icónica Sí, para una recta Que sirve tanto Para un barrido Se usa para todo Como para un fregado Menos para lo que es Saber qué esperar Te permite disfrutar Más del espectáculo ¿Qué esperar? Que venga un auto Claro, sí Te voy a esperar No, ahora Como usted lo puede seguir Con aplicaciones Ya sabe quién viene Los tiempos Que están haciendo Ahora Hay mucha más información No es que solo ve El auto Sí, sí Antes estaba el tipo Que te está metiendo Sí, pero usted Va a pasar, va a pasar Va a pasar, va a pasar Va a pasar, pasó No lo vio Por ahí no lo llegó a ver Bueno Vestimenta adecuada Sí No subestimen Es el poder De un buen atuendo En Mónaco Le gusta Mónaco A la persona El código de vestimenta Es claro Hay que ir elegante Sí Muy bien Algo entre casual Y chic Bueno Ay, muy bien Mi página Una campeona Entre casual Y chic Entre San Juan Y Mendoza Sí Aquí Aquí estoy yo Entre casual Y chic ¿Qué le conviene más? Casual o chic? No, no Ese Las dos cosas Tiene que ser Bueno Le doy un Un outfit Básico Que para mí Tiene que funcionar Un jean Nuevo No viejo Se lo compra Antes de ir A estrenar el jean Una chomba De un color Sí Sí ¿Qué va a ser Incolora? Una chomba Incolora Una campera De gamusa Y unos zapatos De gamusa Combinados Con la campera Con el cinturón Bueno No va a tener calor Piensa en lentes de sol De diseñador Tiene que ser No los que uso yo Que los compro aquí en Cabildo No, claro Tiene que ser Además que vea Porque veo que esos lentes Así de los kioscos No ve nada El ruido es parte del placer Claro El ruido El ruido y el olor Claro Sí El olor ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando De la Fórmula 1 Vio que hay gente Que va a oler A la Fórmula 1 Ahí usa nafta buena Sí En algunos circuitos La potencia del sonido Te atraviesa el cuerpo Sí Es medio agudo Vio que el sonido No olvides llevar Tapones para los oídos Pero no las que ibas a disfrutar O para lo que sea Pero no los uses todo el tiempo Cada tanto sacátelo Bueno Claro El clima Mónaco puede ser traicionero Como el desierto Como el desierto Bueno Alguna vez se llueve Dice aquí Bueno Pero eso no son datos Comida y bebida Opta por bocadillos ligeros Bien Como sushi Sí O finger food Bueno El que lo come con el dedo ¿No? Sí O lo reempuja con el dedo No Bueno Puso como bocadillos Que usted agarra con la mano Como bolita Pero aquel que dice finger Quiere decir que lo agarra Con dos dedos Sí Los cancheros lo agarramos Con dos dedos Es caro eso en Mónaco Todo es caro en Mónaco Sí, sí Es caro Todo es caro Pero bueno Mónaco no es el único circuito Para ir Pero parece que para esto sí Así que Igual la Fórmula 1 La entrada es cara Donde sea Cualquier lugar En todas partes Que se corra ¿Y cuál es la mejor entrada? Digo La más barata No, no Pero ¿Dónde conviene? Cerca de una curva Por ahí Y algunos prefieren Para verlos mejor Más lentos Pero otros prefieren Ver la velocidad En una recta Claro, la recta También Pero la recta No Ni los ve No Pero creo que lo más caro Es la zona de boxes El paddock Claro Ahí sí puede Puede caminar Ahí puede caminar Claro Ahí está sobre el techo De los boxes Están las butajas Se asoma Y ve como Sacan el auto De Ve como en el camión De la rueda Pero lo cambian Tan rápido Todo Claro Antes era mejor Tipo Le cambiaban la rueda Le decía Acá me parece Que tendríamos Que poner una cámara nueva No, no Bueno No hay tiempo No hay tiempo Y lo ponía en la valladera Sí Para ver si Salían globitos Bueno ¿Cuántos mecánicos hay? Que para un auto Tiene como 30 tipos Alrededor Que se molestan Entre ellos No, cada uno sabe Lo que tiene que hacer Vio que hacen una cosa Y nada Uno alcanza la tuerca Hay uno que le hace así Cuando se va Le prenden una luz Me parece Creo que ahora Se la prenden En el auto mismo ¿Qué cosa? La luz verde Para que se vaya Y el tipo no está No dice No, no Vamos, vamos Nada, nada No hace comentario O se le acerca uno Al director Escuchame Mantenete cerca No le dice nada Ahora le habla Igual van hablando Van hablando todo el tiempo Y en la televisión Usted escucha la cabeza Yo no me hablé Que estoy a 300 por hora Sí Escucha usted en la televisión Lo que van diciendo Y además Guarda, guarda Le dice Y lo obligan a Bueno, como pasó En la última carrera Le dicen Bueno, ahora tenés que ir a boxes Porque vamos a Cambiar de las gomas A cambiar tal cosa Y eso el director El tipo tiene que obedecer El piloto Es muy distinto Como era antes Están todo el tiempo hablando Gritan Sí ¿Cómo gritan? Sí, gritan Y por el ruido que hay Sí, no sé por qué O cuando uno pasa al otro Le grita algo Le gritan No escucha al otro Si pasan Tomá, mamerto No Están todos muy concentrados Vio que salen transpirados El chame sale en la cola Pierden mucho peso también Cuando terminan las cargas Sí, ¿por qué? Porque transpiran Salen todos mojados Claro, claro Sí, los jockeys de los caballos También se hablan mucho No se En general no se escucha Porque si uno va Donde están las tribunas Claro Es al final de la carrera Pero Algunas veces Nosotros íbamos Casi como de picnic A A la parte De Palermo Que Que da la recta opuesta Sí Y ahí está el ferrocarril Pero a veces Hay como unos puentecitos Que pasan bajo el ferrocarril Y vos podés asomarte ahí Y los ves pasar Ahí no hay tribuna No hay nada En el opuesto Claro Y ahí cuando pasan Vos los escuchás Que están gritando ¿Y qué dicen? Abriste que me mato ¿Ah, sí? Es peligroso ser jockeys Muy peligroso Muy peligroso Más si uno se anota En una carrera Fórmula 1 Bueno, no Son dos cosas diferentes Te va a caballo Y atrás viene un tipo A 300 con un Ferrari Sí Bueno, extraordinario informe Sí, bueno A mí me gusta mucho Pero entre los jockeys No dicen La carrocería sos vos Y todas esas cosas Que dice con la moto No dicen nada de eso Es linda la Fórmula 1 A mí me gusta mucho La transmisión televisiva Yo ya lo dije Sí, pero a mí no Porque usted puede seguir También a un auto O a otro Ahora puede hacer eso Sí Sí Y le van explicando Un poco de que va todo Sí Eso está bueno Para el que no entiende nada Sí, pero a veces dan Tanta explicación Que uno quiere saber Quién va primero Claro, claro Pasa media hora Y no te lo diga No, pero está Sí, sí, sí Yo llamo al canal Digo, ¿cómo va Culapinto? No, no Culapinto Ah Señor Por favor Así no se puede Porque esto es un medio De comunicación Tendríamos que hacer Alguna transmisión Si bien a Buenos Aires La Fórmula 1 Tenemos que hacer La transmisión De la 750 Y claro Vamos nosotros La tenemos que hacer A cubrir A cubrir A cubrir el evento Sí Uno en boxes Otro relatando Otro Acá en ese momento Sí Están cambiándole las ruedas Una por una Primero las de adelante No, bueno Más información Ya arrancó Claro Porque además Tiene que dar los tiempos Con todos los segundos Tienen relojes muy Pero muy afinados Sí, muy rápidos Sí Sí Un minuto pasa en 35 segundos Sí Bueno, extraordinario informe Muchas gracias Creo que tenemos que Hacer una pausa ¿No? Sí Una pausa Y ya viene el sordo canse Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Oficinanerd.com Pasión por el podcast Arroyo ¿Qué vamos a hacer? Siempre ¿Qué vamos a hacer? Todo el podcast